La ultraderecha celebra en Francia y desata un terremoto político. El Frente Nacional de Marine Le Pen reivindicó una victoria histórica en las elecciones europeas. Según las proyecciones, el partido consiguió el 25%. Es la primera vez que encabeza los resultados de una elección nacional y sobrepasa el 20% de los votos. El partido socialista del presidente François Hollande quedó en tercer lugar con apenas el 14%. En unas elecciones que los expertos consideran perfectas para el voto castigo, esto supone otro duro revés electoral para el oficialismo en Francia tras las municipales de marzo. Le Pen pidió de inmediato la disolución de la Asamblea Nacional Francesa. La ultraderecha ganó terreno en todo el continente. En el nuevo Parlamento Europeo, de 751 escaños, los partidos antisistema, antieuropeos y de extrema derecha que no tenían representantes sumarían ahora unas 143 bancas. Según las proyecciones, el equilibrio de fuerzas se verá modificado a favor de una fragmentación de los distintos grupos. Pero las principales fuerzas políticas, los conservadores y los socialistas, junto con los liberales, continuarán dominando el hemiciclo.